Precisamente para repoblar las zonas más rurales de Galicia y al mismo tiempo captar talento, la Junta ha puesto en marcha un ambicioso programa. David Valverde. Hay puestos de trabajo que algunas de las empresas más importantes de España no son capaces de cubrir, como por ejemplo Inditex o Aluman. Hablamos de ingenieros e informáticos, y eso que la oferta es aún más amplia, pero igualmente la demanda sigue quedándose corta. Por eso la Junta de Galicia crea la estrategia Galicia Retorna y busca perfiles altamente cualificados para atajar dos problemas. Uno, las vacantes laborales y otro, la despoblación del rural gallego. Federico es supervisor de mantenimiento en Buenos Aires. Puedo aportar toda mi experiencia, mis conocimientos y espero que así sea. Es uno de los participantes que quieren retornar a Galicia, como Nico. Actualmente soy ingeniero de sonido en una agencia de publicidad multinacional. Ambos con raíces gallegas. Mi abuelo y mi abuelo nació en Autes, así que tengo relación directa. Mi esposa es gallega, vive en Uruguay conmigo, y mi familia paterna es de Galicia. Esto es un programa en el que pueden entrar tanto gallegos como descendientes de gallegos que residan en el extranjero. Informáticos e ingenieros son los puestos que más les está costando encontrar algunas de las grandes empresas españolas. Por eso la estrategia Galicia Retorna busca perfiles altamente cualificados fuera de nuestras fronteras. No existen esos perfiles en Galicia, por supuesto, y en el mercado nacional muy pocos. Lo que sí que hay es muy buenos profesionales con unos perfiles muy interesantes que podrían ayudar al tejido empresarial gallego a seguir creciendo como lo está haciendo. Una oportunidad que ninguno quiere desaprovechar. La vida laboral, pero sobre todo calidad de vida en el tema de seguridad. Creo que vamos a poder disfrutar por todos lados profesional y personalmente. Retornados que cubren vacantes laborales y evitan la pérdida de población.